y continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube vamos ahora con los amigos y amigas del signo de capricornio capricornio 4 de copas 10 de oros capricornio estamos en este momento en el primer decanato del signo de capricornio yo sé que todos estos días han días de pruebas no solamente en el aspecto económico no solamente en el aspecto familiar o solamente en el aspecto profesional herme que si mercurio retrógrado que si la luna qué te pasa vale yo respeto mucho la astrología pero yo aquí no quiero entrar en esos dilemas yo me voy a la parte psíquica porque como psíquico yo soy bueno como clarividente soy bueno yo te puedo asegurar a ti capricornio que estás en una etapa bastante crucial en tu vida oros y copas mis cartas no se equivocan tú estás en un momento caramba a veces de decepción de dolor de tristeza de llanto porque siente que el mundo a veces se te viene encima porque a veces siente que el mundo se te cae encima porque a veces siente que el mundo no es lo que tú quieres porque a veces siente que el mundo no es lo que tú pensabas hay una separación en la familia tú te vas a enfrentar una persona que tiene mucho poder te vas a hacer una limpieza espiritual te preocupa tu salud alguien te hace un reclamo en la calle alguien te hace un reclamo público bastos alguien pide tu mano alguien se compromete contigo o alguien se va a compromete contigo emperatriz usted va a estar embarazada tú estás embarazada tú tú vas a tener una relación con alguien hay un embarazo la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna habla de mucha riqueza pero siete tiempos buenos siete tiempos malos siete tiempos con alegrías siete tiempo con dolor hay una herencia que tú vas a cobrar hay el pago de un dinero que vas a saldar la emperatriz hay una deuda que vas a terminar bastos tendrás revelaciones sueños premonitorios copas vas a terminar unos estudios vas a culminar una carrera copas el sumo sacerdote vas a comenzar una carrera profesional tú inicias tu camino religioso tú inicias tu camino religioso tú inicias tu camino profesional bastos tendrás un cambio de vida tendrás un cambio productivo tendrás un importante cambio de vida tendrás un importante cambio de vida veamos veamos capricornio bastos diriges una empresa diriges un negocio te asocias con alguien oros te van a dar un dinero te van a pagar un dinero vas a cobrar un dinero te van a dar un dinero vas a cobrar un dinero vas a recibir un dinero bastos algo está pasando con un miembro de tu familia algo está sucediendo con un miembro de tu familia algo está sucediendo con un miembro de tu familia algo va a suceder con un miembro de tu familia copas alguien pide tu mano alguien se quiere casar contigo bastos tendrás revelaciones sueños premonitorios vas a tener revelaciones sueños premonitorios capricornio te veo una riqueza capricornio te veo dinero capricornio copas te veo felicidad en cualquier momento capricorniano capricorniana hay una gran suerte que te va a tomar por sorpresa hay una gran suerte que te va a tomar por sorpresa hay una gran bendición que te va a tomar por sorpresa hay un regalo que te va a tomar por sorpresa y esto habla de dinero esto habla de bienestar esto habla de suerte esto habla de una gran suerte esto habla de una gran riqueza en tu salud no me des espadas en la parte de tu salud cuídate aquí habla la esquizofrenia habla el mal del Parkinson demencia senil habla los puntos blancos en el cerebro infartos cerebrales ansiedad depresión tómate las cosas con calma quizás ahorita estás perfecto pero te está alertando que la desoxigenación en tu cerebro te va a propiciar a ti una situación de salud bastante complicada en la parte económica hay un muerto hay un espíritu hay una entidad que te va a dar una gran riqueza hay un muerto hay un espíritu hay una grandeza de tipo espiritual que te va a sacar adelante pídele a tus muertos monta tu bóveda espiritual monta tu bóveda espiritual monta tu recinto espiritual monta tu canal espiritual el mundo tus muertos te lo dan todo el santo te puede dar misa el santo te puede dar lo que tú quieras pero el muerto te lo quita y aquí dice pide y honra a tus muertos a tus difuntos honra a tus difuntos honra a tus difuntos en la parte te digo en la parte económica tus muertos te van a dar esa grandeza que te mereces en lo laboral te enamoras de alguien en tu trabajo te enamoras de alguien en tu trabajo copas te veo feliz te veo celebrando te veo una gran prosperidad de vida te veo una gran riqueza una gran evolución el sol el sol veo que de la noche a la mañana comienzas un nuevo proyecto para ti en la parte de tu trabajo de la noche a la mañana empiezas como en tu trabajo como a que te valoren a que te tomen en cuenta a que te apoyen tu trabajo comienza a generar dinero tu trabajo comienza a generar prosperidad tu trabajo comienza a generar riqueza tu trabajo comienza a generar abundancia tu trabajo comienza a generar mucha pero mucha prosperidad en el amor quiérete porque si tú no te quieres nadie te ama están casados hay una tercera persona aquí hay una tercera persona tú estás casado estás casada hay una tercera persona solteros te veo dinero te veo negocios te veo prosperidad económica te veo una gran evolución económica te veo una gran riqueza económica te veo mucho dinero mucho bienestar económico divorciados después de la tormenta viene la calma después de la tormenta llega la calma te veo dinero te veo bienestar te veo prosperidad te veo una gran evolución después de la tormenta llega la calma después de la de la lágrima viene la risa lo vas a superar veo que divorciados divorciadas te veo dinero te veo un negocio que vas a hacer te veo una prosperidad te veo una inversión una inversión que se te multiplica un dinero que se te multiplica dinero se te va a multiplicar primer decanato de capricornio oros, dinero la rueda, fortuna y copas amigo, primer decanato de capricornio te veo dinero aguántate tu pela aguántate tu chaparrón de agua aguántate tu nevada porque después viene la primavera después te viene la primavera te viene el regalo maravilloso de la riqueza y la fortuna segundo decanato del signo de capricornio Dios está contigo quien contra ti Dios está contigo, contra ti nadie te veo como que Dios te está protegiendo te veo una celebración te veo un pago, un dinero aquí tus muertos van a hacer que tú crezcas tus espíritus y tercer decanato vas a triunfar profesionalmente veo que vas a terminar unos estudios y vas a cumplir una promesa en tierras lejanas ya regreso con acuario señoras y señores gracias gracias